Hola ideadores, hoy vamos a hacer este cuenco tan bonito, totalmente desde cero, con la forma que queramos, los colores que queramos, gracias a la resina Art Pro Deluxe de Resin Pro. Vamos allá. Hola ideadores, pues como veis hoy vamos a trabajar con resina y voy a utilizar esta resina Art Pro Deluxe. Es una resina que tienen en Resin Pro, que es como la Art Pro, me refiero que sirve mucho para hacer cosas artísticas y demás, pero es todavía más densa, de manera que permite mejor lo de hacer dibujitos y esto que me gusta a mí tanto con la resina. Vamos a abrir el pack, que además viene con sus guantes, miradlos ahí. Esto está muy bien porque ya sabéis que todas las resinas, salvo la poliuretánica, conviene usarlas con guantes. Y para preparar esta resina pues voy a usar un envase viejo porque se me han acabado los vasos grandes, solo tengo vasos pequeñitos, así que voy a usar este. Aquí, es que estaba buscando cuánto hay que poner de cada componente. Por cada 100 del componente A, hay que colocar 70 gramos del componente B. Y bueno, no os he enseñado, yo lo que quiero hacer es este molde de aquí, que es bastante grandecito, para poder hacer así un dibujo chulo. Tiene un agujero en el medio, pero ese ya le taparé después. Así que, yo creo que voy a colocar la mitad, 50 del A y 45, no, 35 del B. Mirad, que es mucho más densa, va cayendo muchísimo más densa. Vale, como veo que es poca cantidad, voy a hacer bastante más. Voy a hacer, pues, más de 100, voy a echar 100 y a ver cuánto es, porque es que al ser tan densa pesa mucho. Con esto tengo como unos 200 gramos del A, así que ahora voy a echar como unos 140 del B. Fijaros que la cantidad es muy diferente a la de las otras. Y ahora lo voy a mezclar, esta vez me va a costar más mezclarlo. Y lo voy a mezclar también, pues eso, como unos 3 minutos, más o menos. ¡Hola! ¿Estás por ahí pero no te has suscrito? ¡Hazlo ya! Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. ¡Muchas gracias! Bueno, ya han pasado los 3 minutos. La verdad es que me ha costado menos mezclarla de lo que yo pensaba. Pero mirad, súper densa y no es tan transparente como las otras que he tenido hasta ahora. También os recomiendo que lo hagáis en un lugar ventilado o incluso si sois sensibles os pongáis mascarilla porque huele. Entonces voy a separar estas cantidades que las voy a colorear después. Pero ahora voy a llenar casi todo con la resina transparente. Como siempre poneros en una superficie que esté nivelada porque aunque sea más densa, la resina siempre va a tender a colocarse horizontal. Entonces si está torcido se os quedará más ancho por un lado que por otro. Vale. Lo voy a dejar así que no llegue hasta arriba del todo porque luego le quiero echar los colores. ¿Y qué colores voy a poner? Pues mirad. Voy a usar un blanco y luego quiero usar dos azules. Uno más intenso y otro más clarito. Voy a usar estos dos. Son polvos sáhara. Que ya sabéis que tiene además un color iridescente que a mí me encanta. Estoy echando bastante porque quiero que queden muy intensos. Pero vamos, que los polvos estos duran un montonazo. Y esta es la pasta colorante. Color fan. Que a mí se me ha quedado un poco seca porque la tengo desde hace bastante tiempo. Lo voy a usar. Esto que es el color fan deluxe. Acordaros de mezclarlo antes que siempre se me olvida. Si te está gustando dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales. Que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Bueno, y una vez mezclado, vamos a aplicar nuestra resina. Como es tan densa, me va a permitir que no se mezcle tanto con la otra. Que a veces se mezclaba demasiado y no me permitía hacer los dibujos que yo quería. Y ahora voy a coger, por ejemplo, el del blanco. Y voy a hacer así. Y ahora hay que quitarle las burbujas. Que se hace como siempre. Con una llama. Vale. También estoy viendo otra diferencia con la ARPRO normal. Y es que tardan más en irse las burbujas. Claro, al ser más densa, le cuesta un poco más. Pero bueno, pasamos un poco más y listo. Lo que no os detengáis en ningún sitio. Bueno, y ahora lo voy a dejar que se seque así. Lo dejaré que adquiera una consistencia no rígida del todo. Y luego volvemos. Bueno, han pasado unas 7 horas y esto ya se puede tocar. No está solidificado del todo. Pero se puede desmoldar. Que es lo que yo quiero hacer ahora. Y mirad qué bonito ha quedado. Y ahora lo que quiero hacer es una especie de cuenco o bol. Entonces, con cuidado, mirad, salen arruguitas porque todavía no está perfectamente solidificado. Pero es que ahora es cuando me permite a mí hacer este tipo de cosa. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger un lazo. Voy a coger este lazo que es gordito. Para sujetarlo. Miraremos a ver cuál es la parte que queremos para afuera. Como no va a subir mucho, yo quiero que quede para adentro esta parte de aquí, ¿vale? Entonces. Con el lazo lo que vamos a hacer va a ser mantener esta forma hacia arriba. Vamos a hacer la parte que vamos a hacer. Y lo vamos a colocar así. Y ahora lo dejaremos que se seque. Bueno, apenas os lo he enseñado. Ahora os pondré de todas maneras por aquí. Para que lo veáis mejor la imagen que queda. Estas agüitas que quedan así tan marcadas de blanco, de azul. Desde luego con la resina, con la resin pro normal, no salen. Se nota mucho que esta es más densa. Y entonces salen mejor esas onditas. Y nada, como os digo, lo vamos a dejar así. Que acabe de solidificar porque luego quiero que me quede con esta forma. Para que me quede así. Para poder poner cosas dentro. He dejado toda la noche nuestro cuenco así. Ahora ya podemos quitar el lazo. Y mirad, ya está solidificado. Mirad que forma tiene. Ahora quiero rellenar este agujero. Porque bueno, si lo hubiéramos dado un poco más de forma hacia arriba. Lo podríamos usar incluso como para texto de suculentas o algo así. Pero yo lo quiero usar pues para poner cosas dentro. Entonces voy a rellenar este agujero. Para eso. A ver, voy a quitar el lazo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tapar la parte de abajo. Con esta cinta de aquí. Que es especial para cosas de silicona. Es la que se suele usar. O sea, perdón, para cosas de resina. Es la que se suele usar pues para hacer bisutería y fornituras. Esta se podrá retirar fácilmente después. Entonces, ahora voy a preparar un poquito de silicona. Me hace falta muy poquito. O sea, perdón, de resina. Estoy todo el rato diciendo lo que no es. Me va a hacer falta muy poquito. Porque va a ser solo para rellenar ese agujerín. Lo que voy... Podríais usar la misma. Pero yo recomiendo que uséis, si tenéis por ahí, una que sea un poquito más líquida. Entonces. Yo voy a usar esta. La ARPRO. Que me queda poquita. Eso sí. Con guantes, por supuesto. Y voy a intentar preparar muy poquito. 10 del A y 6 del B. Y nada, ya dejaremos que solidifique y tendremos listo nuestro cuenco. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo ha quedado toda esta parte interior. Me va a dar penita poner cosas encima. Pero, para eso están. Cuando esté seco, volvemos. Y ya está seco y podemos usarlo para poner lo que queramos. Las frutas que me trae mi marido, como son tan grandes, me van a caber pocas. Pero, para este tipo de cosas vendría ideal. Eso sí. Si son alimentos, tipo fruta, que luego se pelen. Porque el contacto de la resina con la comida, solo está aconsejado si es la resina Epoxy Food. Esta, como habéis visto, es la ARPRO Deluxe. Pero, como esta la pelamos, pues la podríamos poner. O poner en ella cualquier otra cosa. Porque mirad qué bonito ha quedado. Yo de momento lo voy a dejar así. Porque estoy enamoradita. Y a vosotros os gusta. Recordad que en resimpro.es tenéis un descuento al 10% utilizando el código IDEADOAMANO. Y ahora sí, ya me despido. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!